La querida del centauro. Tiene muchísimo suspenso que todos los capítulos tú te quedas. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? La querida del centauro arranca del capítulo 1 hasta el 52 y no para. Muy buenas subtramas, está muy bien escrita la estructura. No tiene los típicos malos malos o buenos buenos.